Frente a la mar inquieta de dolor se desgarra y hablándole a la luna que desde el cielo todo lo mira su penosa fortuna y sus desvelos canta su lira y se escucha un lamento que parte en dos la noche gris al cantarle a la luna una tonada que dice así Sol de la noche dime hacia donde se fue mi amada no ves que lloran de amor las cuerdas de mi guitarra no ves que el llanto mío llega hasta las estrellas que me muero de frío porque no estoy con ella Sol de la noche dime ingenido duerme mi amada a que otra boca a que otros besos le entrega el alma dile que no hay tristeza más grande que la mía que porque no está cerca se me acabó la vida Sol de la noche dime hacia donde se fue mi amada no ves que lloran de amor las cuerdas de mi guitarra no ves que el llanto mío llega hasta las estrellas que me muero de frío porque no estoy con ella Sol de la noche dime ingenido duerme mi amada a que otra boca a que otros besos le entrega el alma dile que no hay tristeza más grande que la mía que porque no está cerca se me acabó la vida en esta historia la luna es la luna y el trovador soy yo do 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 ¡Gracias!